¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Antonio? ¡Ay! ¡Qué poquitos puntos tengo! Esto hay que subirlo, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué tal. Hoy voy a jugar... Sí, que ayer estaba muy tenso. Vale. Se nos ha olvidado reforzar las hatches de arriba, pero bueno. Está bien. Vienen por su olvido. Sí, sí. Ay, que es París. París, tío. El cuartito. Ah, el cuartillo, vale. Uy, se cayó. Putos cals de Prolly. ¿Otro más llorando? Como coja la... Como coja la Clash, Yoshi, que van a llorar. Sí, hay uno cuadrado. ¿Ves a la arma, Sanji? ¿Puedo desplegarle o puedo salir? Me ha costado matarla, la que no está escrito. Coño, que susto me ha pegado, tío. Como todos, ya no pueden... Abrir. ¿Garaje? Hay alguien en garaje. ¡Oh, me mata! Zofía en garaje. Gente. No sé si se ha metido, ¿eh? Es que no la oigo bien. No me digas. No, no. Está en mármol. Está ahí. Vale, pues As y Zofía han entrado ya. Están plantando, están plantando, están plantando. Va, va, va. Mierda. La Ivana en dineros, ¿eh? No hay otra lajas de main. Tío, pero... La Ivana la tengo aquí, ¿eh? No. Ivana hemos tocado. Y Sofía en... En la escalera. Creo que la cegó ella, ¿tomés? Sí. Estamos los dos cegados, tío. Vaya... No, pues ya es París, en serio. Vale. Eh, me estoy tirando. Mira. Uno, dos, tres, cuatro alambre en el mismo rinconcito. Sí. Hicieron un caminito. Claro. El camino del alambre le llamaban. Tengo tiempo más cuatro. Está ya calma. ¿Y las empieces a notar, forza? Porque no me da tiempo. Pongo más cuatro. ¡Wii! ¡Casho! Vale, vale, vale. Garage. ¿De dónde? Muerta esa, ¿eh? La que la ha visto el humo está muerta. Vale. Entré aquí en el cuartito este, porfa. Ahora he abierto a habs de... Acá, descabezada acá. ¿Cuál? Blitz en cuadrado, en el hatch de cuadrado. Cuidado en la zona de B. Ah, ya está allá al fondo en el pilafo. Mira, Mute, le tienes. Le tienes, Mute. ¿Será posible? Mute. No, yo... Pero... Iwana, main. Está subiendo por escaleras de main para ir a segundo piso. Te va a cazar, eh, Miguel. Está por banana. Que se lo pase bien, yo ya no estoy ahí. Y se han ido las caleas de marmol. No se engarra en Chavia. Está Sofía y Dash. Y uno lo tengo en... En... En escaleras de main, marmol. No sé cómo lo llamas. Igual es Iwana. Yo soy un pepo de Sofía, ¿eh? Camación PC. Ahí, marcado. Por ahí no hay nadie. Debe estar por... Por... Mármol. ¡No! ¡Quítate de ahí hasta! Que te mato. ¡Oh! ¡Me dio de Wallbank! Mira, me es Angie, eh. La puerta. Te va a bajar Sara. La Iwana. Te va a bajar la Iwana, Sara. Es que tengo a los dos ahí. Izquierda, Sanji, ¿vale? No, pues. ¡No te rollo! ¡Tío, de verdad! ¡Que no se muere la Iwana de los cojones! Y me he dado igual, van la puta suertura. Más específicos. Yo a este lo llamo Fiver, ¿eh? Fiver, sí. Fiver, TV. Con cualquier cosa que esté relacionada con ordenadores, se entiende. No, hay banditos. Está el Tachir baneado. Porque existe la típica pareja, ¿qué? Abre. ¡Bandito, bandito! ¡No, no se va bien! Mmm... Sí, está el Tachir baneado. ¡Hago de Fulipar! Hay una IQ. ¡No, no se va bien! ¡No, no se va bien! ¡No, no se va bien! ¡No 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 se va bien! Tengo a la Sofía aquí. En principal. La Sofía en principal. Podéis clipearlo cuando queráis. Como milla un cero, parte uno. Voy para allá, Sanji. Me he callado con las ventanas, no creo que haya nadie. En plan, se han metido para adentro ya. La Sofía. ¿Cómo? No sé dónde está, es que le ves. Ah, sí, sí. ¿Dónde estaba? Aquí, Sanji, igual van, igual van al 3. Buena, 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 buena. ¿Está tumbada? ¡Buena! Hay otro más en banana. Sí, es que se ha tumbado, eh. Hay uno en banana. Rota la banana por punto. No sé qué hace, no veo. Ahí está adentro, cárcel. ¿Qué cojón? Vale, voy para allá, aguantad. Son dos, hay unas en cárcel. Vale, se va por banana, banana. ¿Dónde está el otro, tío? En rappel, no. No sé dónde está el otro. Defusa. Has venido de cuadrado, ¿no? Sí. En el pin, ¿eh? Rappel, atrás, mira, es mi cerda. Tramenta. Fue una ola. Matadla. Matadla. Está en ascensores. Va a puerta de mesa larga. Buf, tremenda, Capri. No te he cubierto, de milagro, tío. No te he cubierto. Pero le pegao un 180 y se la llevao, pues. Vale, ahí, prefire, le arranca esa cabeza. Pero si me voy con el Monty. Pues ahí es allí Casi Ahí ya no puedo hacer más A ver si sigue Seguirá ahí No, ya se ha tirado Sí, ahí, en blue, ¿eh? Ay, Dios mío, casi te disparo Pues eso está bonito, ¿eh? No, 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 no Tengo un cerdo Tú, 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 hay uno en Terecitos En Terecitos Está saliendo a hatches, David Ya está Otra camita abierta Voy pa' abrir la de dinero ¿El glitch es el sonido? ¿Cuántas seasons tienen que pasar hasta que lo arreglo? ¿Cuatro? Sí, el origen se está por No sé si hay uno rotándome, ¿eh? ¿Por qué me están detectando, tío? No tienes crema o eco O valkyria Es que hay muchas cosas Hay eco, ¿eh? Vaya, se está pingueado Te lo acabo de decir La droga, Sara, la droga Lo siento A ver, Sara, te digo un poquito, ¿vale? Hay una en bunker justo Hostia, la piña me rota Vale, no hay eco, ¿eh? ¡Cierrote el drone! No jodas Aguario, aguario Sí, voy a intentar un picadito Vale, se me ha pegado Pero no lo he visto Pero ¿Has intentado plantar? No ¿Dónde estabas? Hay uno En la bomba pequeña Perfecto He matado a eco He matado a eco ¿Voy a intentar plantar? Eh, uno muerto No sé dónde están tres con él Vale, uno en dinero Vale, planto, ¿eh? Corta Oh, no sé No, mal He cortado mal Puerta ¡Vamos! ¡Joder! ¡Ay! Me ha fliqueo ¿Te has comido, bro? ¿Qué? 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 Pues no me lo he quedado, peces ¡Calvo! O sea, no ha sido el flick He baiteado el eco He matado el eco He baiteado el C4 del caíz David ha matado no sé quién He matado ya la valquiria Porque le ha engañado David Y luego me he fliqueado el lesión Es que ha sido perfecto No ha faltado el lesión, tío Da igual Lo has entretenido Es perfecto Y a los que has distraído Me has dado la info Para que yo les refraguease Mientras te miraban a ti Es perfecto, perfecto Ha sido perfectísimo En esa run Pero es que sí Es perfección O sea, está Jesucristo Y luego estamos nosotros, tío En plan De la perfección ¿Sabes? Jesucristo hizo los culos Y luego estamos nosotros, tío Es la perfecta Nosotros le hicimos sobre esto Están arriba, ¿no? Ajá ¡Arriba! ¡Ay, mute! ¡Arriba! ¡Ay, están arriba! ¡Cómo es pañita! Uy, ahí Ese sitio está ocupado ya ¡Uy! Me han matado El banding no va a quemar ¡Mmm! Espera, ahí, mira Esto aquí Que no me rompas el trono El banding te está marcado Encuadrado All right ¿Qué hay? Vale ¿Tiene las paredes rectificadas? Sí Sí, pero no está quemando, creo Hay un admitin Bueno, nos da igual esa info, realmente Alguien con C4, ¿no? ¿Dónde está? ¿Te rompí la batería? Sí Valkyria muerta ¿Bueno? ¿Qué edición? ¡Bum, sponet! ¡Bum, it's been located! Vale, en oscuro no sé si hay alguien ¡Sedding a sequential breach! Estoy abriendo ¿No llega? ¿En serio, tío? ¡Un, cuatro! T-tutututututututututututututu Recula si no con ellos, ¿sabes? Vale, eco roto Vale Tengo al bandit pegado Bandit en mármol conmigo Vale, nada, nada, nada Hay un eco desde abajo, ¿lo revientas? ¿Está abajo, David? ¿Dónde? Pues hay dos cadarajes, creo Este otro C4 No, es rota, está en main No, no veo él Sara, por acá había uno He oído algo por ahí No lo veo El eco así, más o menos ¿Acá? Vale, está teniendo para refragarme, Miguel En ascensor está metido el eco ¡No, eh, ascensor, David, ascensor! ¡Y me mata, tío! ¿Qué coño se te ha refragueado? Suerte, está uno de vida El esco acá abajo, ¿eh? Hay un punto, eso Están dos abajo, entonces Pues entra a plantar, si no hay nadie Ya, bueno Pero por el termite Pero por el termite ¡Ay, mi culita! Uno está subiendo eco por cuadrado El termite no abierto, si le he quitado el frontis Cuidado, Sara Al eco lo matas de cadera, ¿eh? Perdón No te vayas a por la kill, cabrón No hay cuatro Yo creo que te mataban Por esto, por los drones Cabeyra, third floor, ¿vale? Lo que hago es subir vídeos muy de vez en cuando Vito Corleone, es buen nombre, ¿eh? Han puesto, van, eh, criticado las haches Si tenés que haber puesto nombres del padrino Es verdad Vale, cabeyra, el delito, ¿eh? No se por qué coño juega en cabeyra Aquí, pero... Por algo, cuando se está viendo No hay nadie con su vida Pero, si no están abiertas las haches No hace falta, ¿eh? Mira eso, Capri, mira eso, Capri Se fue Vale, vale ¿Me has roto? No Cuidado que paso Bloquea la puerta, Capri No, no, bloquea la puerta ¿Quién arriba acá? No, 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 la de abajo Que voy a intentar brichar Que ya está Sara ahí No me acabé de ir a por arriba Por segundo piso Voy a mirar ahora en iniciación ¡Holi, bebé! La Valkyria está encerrada Policiaran la conexión mal No puede pasar Mal No hay La cabeyra, no sé dónde está, ¿eh? No, amagó, amagó Está arriba Vete Ahí está Ahí no la ve ¡No! O sea, mejor está... Es una cabeyra de punto Y el dron no ha pasado por ahí No he visto por ninguna Acaba de gastar las stunts Un buen momento para plantar ¡Hostia! Cuidado ¿Eh? ¿Qué? ¿Hola? Es un misterio de la vida, po ¿Hola? No tienen C4, solo tienen un eco, ¿no? No, tienen dos No, pero que no entiendo ¿Tienes la cabeyra? Sí A ver si hacéis hatches Están rectificadas Si no me rompéis el S Yo no puedo plantar, ¿eh? Con la vida que tengo Igual el que te va a joder va a hacer eco mismo, no... Voy a intentar plantar yo, si quieres O yo misma, ¿eh? Sí, sí, quien queráis Pues que me ha dejado el SEDAS como que en el quinto coño, ¿sabes? ¿Habéis aviado las hatches de atrás, David? Están rectificadas, no puedo Ah, que están electrificadas Están rectificadas Mmm... Ahí hay algo que hay que cubrir por los... Incento el blante, ¿vale? Vale, dale Me quedo... La puerta, la puerta, la puerta Me quedo en la puerta, ¿eh? Un pendeleco, ¿por qué? Vean que quedan más, ¿no? Joder, pero ¿cuántos? Me ha tirado más, tío Me ha tirado cuatro, ¿eh? Roto, roto Dale, dale Joder, macho No ha tirado los cuatro, tú Ya, pero matas unas Que me pensaba que tenía tres, ¿no? Ni idea Vale Vale, no puedo... Es que las hatches me matan a mí, espérate Por si hay hasta hatch Eh, Sofía ha muerto, creo Ok ¿Han abierto estas también? Ah, no No, esa no Y... es... Para Sara Vale La A se ha metido ya en pasillo, ¿eh? Vale Creo, míralo Cuidado, cuidado, Marmon, ¿eh? Por favor Va, Blitz Pero... Blitz se va Sí, viene por mí No, la A se está aquí Ah, tira para atrás Se atropea uno, ¿eh? ¿Y la Ivana en el punto? ¿En el punto de A? Muerta, muerta ¿Qué? ¿El Jackal baja a Marmol? Ah, entonces estoy jodido Vale, espérate, chicos Estoy jodeando yo unas cosas malas Ah, el Jackal me ha trackeado Estoy con las... Con las... Jugando aquí... Tiempo Blitz entró un punto Va hueco Dinero No Le he fallado, ¿no? Está en Marmol No hay caballero, ¿no? No Le he fallado todo al Jackal, Miguel Ten cuidado Vale, los que quedan es el... Los de Miguel Miguel está con Ash Aquí, 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 aquí Falta uno ¿Dónde está el otro? Ahí, en pin uno Están con los dos con Miguel Los dos con Miguel Necesito ayuda Ahí, marcado Miguel Tengo el Sedax, ¿eh? Vale, podéis clipear eso también Ay, para ahí, te pino Te ha tocado, ¿eh? Sí Sí, te... Se va a traer el fútbol Jejeje, nice ¿Vis? He matado al Blitz De una manera muy graciosa, mía Jejeje Yo no sé si le centro corazón O... Botones ¿Dónde está la cámara? Joder, nunca me... No sé... Cargarme la cámara esta Ahí sí Hay que ir a por la caveira, ¿eh? Tiene abiertas las hatches de open Ah, vale, voy Las de arriba, ¿no? Las de arriba, ¿no? Y reforzar Voy a echaros un cable, entonces ¿Dime? Nada, eh... En oscuro no la veo Ojo No, soy yo abriendo Voy por... Voy por... En mesa larga tampoco la veo Vale, está en despacho el director Lo que sería bomba Detrás de la mesa Pero, ¿dónde está el despacho? ¿Es en piso? ¿1, 2, 3? 3, 3... No, coño, el de que estás ahí Lo que es la bomba Lo que es la bomba Vale, bien, bueno... ¿Están arriba? No... No, no, están abajo Vale, y las drogas, ¿eh? Joder, lo tengo dichísimo Ah, tío, es que me pueden Tira con los Capcans, ¿eh? Pues... Voy a por... Ahí va, yo creo que... ¿Qué? ¿Qué? Estos alambres, te puedo encontrar ¿Quién estamos jugando? Estos alambres, tío Hay un Katukan acá No lo sé Joder No lo sé No muere, ese puto pico de mierda No muere Está doble En... El servidor está Ah, pero coño Es el pico este, de verdad ¿Dónde está exactamente? ¿No? Es que todo al otro, tío En Azules Si le puseas para Azules A ver si sale Ah, vale Que está en escalera Yo pensaba que estaba detrás del server Voy volando, tío Voy volando, voy volando Si lo he dicho ¡Están Azules! Ya, pero... Es que Azules Para mí es todo Ah... Yo le hice una mierda de información, mamá Ah... Acá llevo yo a hacer rayo Mejor Joder, ya ves, eh Otaku No hay información, mamá Con el Dota Esta así es de AFUNA Mmm Música 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 en Marcos Música 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 ¡Suscríbete!